Resumamos, hoy se confirmó la salida de Gustavo Alfaro de la Selección Nacional. El técnico deja el proyecto en Costa Rica para asumir una oferta en Paraguay. Alfaro llegó en noviembre del año pasado a dirigir a la Selección Nacional y menos de un año después renuncia a su puesto. El Tribunal Supremo de Elecciones presentó una nueva consulta ante la Sala Constitucional por el proyecto de ley Jaguar. Los magistrados constitucionales ya habían dicho que la iniciativa del gobierno era inconstitucional, pero ante la insistencia del Poder Ejecutivo que presentó un nuevo proyecto de ley, el Tribunal Supremo de Elecciones vuelve a hacer la consulta a los magistrados. ¿Usted vapea? Si lo hace, preste atención porque el Ministerio de Salud prohibió esta actividad en bares, restaurantes, centros deportivos y todos esos otros lugares que puede ver en pantalla. Los diputados terminaron de ver las mociones del proyecto de ley que reforma la prisión preventiva ampliando las situaciones en las que se puede imponer esta medida. El proyecto ya está listo para votarse en el plenario y esta es una de las solicitudes del Poder Judicial para combatir la crisis de criminalidad. Un hecho lamentable ocurrió este viernes en Brasil. Un avión con 62 personas a bordo lamentablemente se estrelló en una zona residencial de Sao Pablo. De acuerdo con lo que informaron las autoridades, no hay ningún sobreviviente. Recuerde que estas y otras informaciones puede encontrarlas en crhoy.com y también en nuestras redes sociales. Que tenga un buen fin de semana.